Hoy estamos en comunicación con Pablo Gallastegui, fallador y cantor surero desde la ciudad de Dolores. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto de saludarte, muchísimas gracias por tu gentilecia, de contactarnos para poder charlar un ratito y contarle a la gente de toda tu región, bueno, de lo que significa y lo que es nuestro trabajo. Bienvenido a FM Leader 102.1, al programa Dueño en Tiempo de Generar Aliento. Pablo, para iniciar, aparte de tu arte con la música, sos personal esencial de salud. Comentanos un poquito cómo está la situación en Dolores y cómo ves la situación actual en todo el país. Bueno, mirá, complicada como en todos lados, ¿no? Nosotros tuvimos una etapa, yo trabajo en el hospital municipal de la ciudad, soy encargado de personal y bueno, tengo a mi cargo varias áreas que tienen que ver con lo que es la compra de insumos y demás, así que venimos pedaleando muchísimo desde marzo, la verdad que muy cansados, recién esta semana pudimos tomarnos unos días como para tomar este envión de nuevo. Este, tuvimos una etapa bastante complicada, ya por el mes de agosto, septiembre, este, donde llegamos hasta, no llegamos a los 300 casos activos, pero tuvimos ahí. Este, después empezó a bajar un poco y en este momento, después de llegar a tener nueve casos activos, empezamos a subir nuevamente, como más o menos ocurre en gran parte de la región. Este, actualmente estamos en 54 casos activos y bueno, pero llevamos en total cerca de 2.000 casos. Pablo, ¿cómo es la llegada de la vacuna argentina? En nuestro caso llegó la semana pasada, este, fuimos uno de los últimos municipios a los cuales llegó, este, y en este momento están en plena etapa de vacunación de lo que es el personal de salud y personal esencial. Este, en, en su, mi, mi opinión personal, lo que yo te puedo decir, lo que me pasó con mis compañeros, al principio nadie se quería vacunar, pero a partir de que la vacuna llegó a la ciudad, este, la mayoría, este, decidieron vacunarse. ¿Cómo crees? No, 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 no tenemos todavía, este, más allá de, de la sintomatología que cada uno ha presentado, dependiendo del caso, este, no, no tenemos demasiado para decir, ¿no?, sobre sus efectos, sí que, casi a la mayoría, bueno, ha tenido algún, algún, este, síntoma así febril, este, malestar del cuerpo, fiebre, este, pero no más, más allá de eso, en algunos casos más acentuado y en otros, este, más leve, ¿no? Pablo, ¿crees que puede llegar a ser la solución, la vacuna? Más que creerlo, es un deseo, ¿no?, la verdad que uno no es médico y no podemos aventurar, lo que sí tenemos es una gran esperanza de que esta u otra, o lo que sea, este, nos permita aliviar un poco esta situación, que, que no nos da tregua, este, porque la gente se, se empieza, el común de la gente se empieza a relajar, pero, pero la pandemia no, o sea, el virus no, este, entonces, más allá de lo que se dice y se deja de decir, en realidad, lo que todos queremos, creo yo, es que aparezca algo que sea efectivo y, y que si al menos tenemos que convivir con esto, que, que sea de la forma más leve posible, como ha sido la gripe A, como han sido, bueno, distintas, este, virus que, que, que a través del tiempo, eh, se vienen dando, ¿no? Este, aprender a convivir con esto, pero, lo más importante creo que es la concientización que tenemos que hacer para que la gente se siga cuidando, ¿no? parece reiterativo, este, este, ninguno de nosotros tiene ganas de andar con el calor, con el barbijo, este, el tema de las reuniones, que es recurrente, creo que en todas las ciudades del interior, sobre todo, en este momento, hay un gran problema con el tema de las reuniones, este, donde la gente, bueno, se cansó y, y se quiere juntar, y se juntó para fin de año, y se junta para los cumpleaños, y es difícil de controlar eso, ¿no? ¿no? Además, cuando los sentimientos están en el medio, cuando tenés familiares, este, de edad, que no sabés cuánto los vas a tener, y que ni siquiera te podés despedir de ellos, es muy complicada la situación en ese aspecto, ¿no? Difícil, le digo, de, de manejar y de controlar, es una cuestión, me parece a esta altura más individual, y personal, que, que, que de logística para que, para que se, se cuide la gente, ¿no? Sí, es algo muy difícil, y todavía no tomamos conciencia de lo que está pasando, es lamentable. Pablo. Sí, es difícil, es difícil, es difícil, sobre todo cuando, bueno, uno ve caer gente cercana, este, amigos o compañeros de trabajo, nosotros en nuestra ciudad, a Dios gracias, este, en relación a la cantidad de casos que hemos tenido, no hemos tenido tantos fallecimientos, ¿no? Estadísticamente hablando, que es horrible, pero en realidad hay que mirar esos números, ¿no? Eh, pero cuando las balas empiezan a picar cerca, y, y, y ves compañeros que la han pasado muy mal, o ves gente joven que se va, este, que deja hijos jóvenes, o bebés en, en el vientre de su madre, es difícil, ¿no? Entonces, cuando uno ve que la gente no, no le, no, no le da demasiada bolilla a cuidarse, o a cuidar al otro, y, y se juntan, o hacen fiestas clandestinas, y todo lo demás, este, duele, ¿no? Porque es una cuestión de, esa palabra que nos acostumbramos a escuchar tanto, que es conciencia social. Sí, es lamentable. Vamos a dejar este, este virus maldito de lado, y vamos a la parte de, del arte. Pablo, ¿cómo fueron los comienzos en la música? Bueno, eh, creo que como en todos, ¿no? Este, esa afición a acercarnos a, a aquello que nos, nos llama la atención, que nos gusta, en mi caso, fue el folclore, porque mi, mi, en mi casa se escuchaba folclore, en las, en las radios AM, este, mi, mi viejo, un fanático empedernido de los payadores, este, yo crecí escuchando a los payadores en las radios uruguayas, este, en CX, cuatro radio rural, y, y demás, este, era un ritual en mi casa, al, al, al horario de los, de los, de los programas de payadores, escucharlos, este, y, y mi viejo había tenido como un sueño de aprender a tocar la guitarra, cuando se compró una guitarra y nunca llegó a, 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 a tocar dos notas, y, vaya a saber qué capricho del destino hizo que un hijo este saliera medio bohemio y cantor. Este, así que, a los ocho, nueve años empecé a estudiar la guitarra en un taller aquí en la Municipalidad de Dolores, me, 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 me enfocaron hacia el lado de la música de proyección, que en ese momento estaba un poco en auge, eh, ese folclore renovado, ¿no? Este, y, y a mí me llamaba el losurero, me llamaba la milonga, este, así que dejé el taller y con un tío viejo que tocaba alguna milonga y un colega de aquí, este, que, que era amigo de mi padre, empecé a tocar la, 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 los primeros tonos en la milonga, en la guitarra, me gustó y no paré más, no paré más, este, este, soy bastante autodidacta en lo que tiene que ver con, con la música, este, he tenido la suerte de, de conocer y de ser amigo de, de grandes músicos de mi ciudad y de la región, que me han enseñado mucho, este, este, tuve el inmenso privilegio de que el maestro Carlos López Terra, fallador oriental, este, me apadrinara en su momento, artísticamente, en el Prado de Montevideo, y, y en esos espejos he tratado de mirarme todo este tiempo, este, siempre muy respetuoso, siempre, eh, aprendiendo de los que más saben, de los que menos saben también, porque a veces es bueno para saber qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Este, y ahí vamos, ahí vamos, empezamos a los 14, 15 años, este, a los 17 años ya más profesionalmente, tenemos 47, así que hace una punta de años que andamos caminando. Gracias, un, un, un vario tramo que, que venís trabajando. En esos comienzos... Sí, a los 14, a los 14 años, en realidad, fue mi primera payada en público, yo empiezo a conformar la cuarteta primero, después empiezo a armar la décima, leía mucho, leía muchos versos que había en mi casa, libros de versos, este, de grandes poetas como Martín Castro, como Pedro Rizo, este, como Domingo Vero, y, entonces, me aprendí al, el formato de la décima, y, y empecé a escribir algunas cosas, este, y a los 14 años, tuve la posibilidad de que un payador de aquí, de Chascomús, que actuaba en la zona, me, me convocara para, sabiendo que yo improvisaba, más o menos, a, a, a que cantara. Primero le dije que no, me dio mucha vergüenza, y, sobre el final de su actuación, me volvió a convocar, me animé, y fue mi primera payada en público, y ya, a partir de ahí, ya se empezaron a ir dando de a poquito las cosas. Pablo, en esos comienzos, y en la actualidad, ¿qué referentes marcaron tu camino y lo siguen marcando? En lo que tiene que ver con el arte del payador no han sido muchos, este, Carlos López Terra es uno que yo te nombré, y ha sido un referente, ¿por qué? Porque yo creo que ha sido uno de los más, de los artistas más completos en este rubro del que estamos hablando, que ha dado el río de la plata, ¿por qué? Porque era un excelente poeta, porque era excelente payador y cotrapuntero, porque tocaba magistralmente la guitarra, acompañó a Alfredo Cicarrosa, recorrió el mundo con su guitarra, era un buen artista en el escenario, que si quería hacer cosas serias, era brillante, y se hacía humor también, entonces creo que esa, esa, esa cantidad de, 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 de caracteres, de artista, son los que yo he admirado siempre. Después, bueno, y un montón de otros más, como el Indio Bárez, el Pampa Barrientos, en lo que respecta a los payadores. Y con respecto al canto surero, creo que mi referente máximo ha sido siempre Alberto Merlo, ¿no? El Señor del Sur, pero también Claudio Agrelo, este, hoy, bueno, tengo la posibilidad de ser amigo de, de Karen Arranz, de haber estado en su concierto allí por Bahía Blanca, de Adrián Más, y también que mantenemos contacto, este, bastante seguido, y un montón de otros artistas que, que uno admira por, por su trayectoria, por su sacrificio, por su estilo, y fundamentalmente por su compromiso, ¿no? Con la música. Dentro de la música folclórica, a nivel, ¿cómo ves el canto surero? El canto surero siempre, creo yo, ha sido uno de los más relegados, uno de los que más ha costado que llegue a los grandes escenarios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cosquín, este, el festival de Cosquín tuvo muchísimos años donde prácticamente no hubo representación del canto surero, a partir de que falleció Alberto Merlo, que regularmente solía estar, Omar Moreno Palacios en alguna oportunidad, y luego murió Argentino Luna, que quizás fue quien más nos representó en la plaza de Cosquín, quien más ejemplo de lo que un cantor en soledad con su guitarra y su poesía podía provocar en el público, ¿no? Este, como lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Cuando cayeron esos grandes árboles del, del, del nuestro monte, de la provincia de Buenos Aires, fue como que quedó un silencio, como que quedó un vacío. Este, Adrián Maggi tuvo una, la iniciativa de presentar una carta a la comisión de Cosquín para que sea considerado, este, el canto surero, y le, y dio su resultado, y pudo llegar nuevamente al escenario de Cosquín, el año pasado salió consagración, ni más ni menos, lo cual es un triunfo para el canto surero, ¿no? Este, el, el, el concierto surero que se hacía, el primer concierto gran surero, que se hacía en Bahía Blanca, de la mano de Karen Arranz, se dejó de hacer también, este, por, por una cuestión, bueno, que tiene que ver un poco con la política, otro poco con, 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 con las gestiones que cambian, y, y no le deja de interesar un, un proyecto, entonces, este, fue, fue un bastión que, que perdimos también, pero hay otros lugares como Pehuajó, como, este, Carué, este, y nuestra región aquí, y de la zona de Dolores, donde hay un, un, un gran trabajo, en lo que tiene que ver con el apoyo del canto surero. Nosotros aquí, en la ciudad de Dolores, tenemos la fiesta nacional de la guitarra, que lleva ya veinte y pico ediciones, y es la única fiesta del país, al de nivel nacional, que tiene una noche exclusiva, para los, el canto de los payadores, y el canto surero, ¿sí? Los días jueves, generalmente, la fiesta dura diez días, el día jueves ya es un clásico, que, este, el galpón de la fiesta, se puebla de paisanos, este, y es la única noche que no se organiza desde la comisión de la fiesta, digamos, de la Secretaría de Cultura de la fiesta. Somos los mismos payadores y cantores de la localidad los que organizamos esa noche, nos han dado esa posibilidad hace un montón de años, y con notable éxito, ¿no? Porque, gracias a Dios, todos los años está el Salón Colmado, que es una de las noches de más convocatoria, ¿no? Salvando las distancias con, con, con artistas que llegan de la talla de, no sé, por decirte, de Soledad, este, de Luciano Pereira, de Abel Pia, han pasado todos por aquí, ¿no? Pero esa noche es diferente, es una noche diferente, donde, este, se respeta mucho el público que asiste, es, es seguidor acérrimo de nuestra música, a nosotros nos llena de orgullo. Yo creo que en los últimos tiempos ha habido una vuelta en los escenarios del canto surero. Han aparecido buenos cantores sureros, ¿sí? También, porque eso es importante también, ¿no? Este, la, la calidad del producto que se presenta, ¿no? Porque a veces decimos cantor surero, y no es un cantor de milonga, que cantamos con dos tonos. Este, el canto surero implica un montón de cosas, un montón de ritmos, un montón de historia, este, no desvirtuar ciertas raíces que tiene, y a veces eso no es tan fácil de lograr si no se estudia, si no se investiga, este, y si no se le dedica mucho tiempo. Pablo, ¿cómo ven la música en general hoy en día? ¿Y qué crees que le falta futuro? Yo creo que la música, bueno, como muchas etapas y ciclos en la vida, tiene sus ciclos, valga la redundancia. Este, yo creo que a nivel folclórico estamos en un muy buen momento. Sí, me parece que se han desvirtuado muchas cosas, este, que han sido favorecedoras de un montón de cuestiones en lo que tiene que ver a la técnica, a la tecnología, este, que han mejorado, por ejemplo, lo que es el sonido, la calidad, a través de la calidad digital y demás. Este, pero por otro lado, hay ritmos, yo noto que hay ritmos que se van, este, como, como desvirtuando, ¿no? Cuando escucho alguna, este, yo digo, chacarera rock and rollizada, o, o rock achacarerado, ¿viste? Esas cosas que son medias, este, híbridas, dicen algunos, qué sé yo. Bueno, este, pero lo importante es que se mantengan también las raíces que son los que han dado, este, digamos, el broto para que, para que la música siga y trascienda, y obviamente no nos podemos quedar siempre reducidos a, 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 a la chacarera clásica, o a la milonga, como te decía, colenta y tumba. Este, está bueno que se innove, que se busquen nuevas, nuevas cuestiones. Nosotros, los payeadores, hemos tenido una resistencia férrea hasta determinado momento con el tema de enchufar la guitarra. Pero en mi caso, yo me resistía, pero llegó un momento que me cansé de, de renegar con, 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 con el micrófono de aire en la boca de la guitarra, y que salía la voz pero no salía la guitarra, y, 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 y entendí que tener un micrófono incorporado en la guitarra no le quitaba, este, si estaba obviamente bien digitalizado, bien ecualizado, no debiera quitarle lo que el sonido tradicional tiene. Pero sí ayuda un montón en, 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 en la calidad profesional de lo que uno intenta presentar, ¿no? Este, yo creo que estamos en un buen momento. Es un, es una pena que toda esta situación que hemos vivido este año nos ha dejado como silenciados y como gallados. Se han hecho muchas cosas a través de streaming, a través de las transmisiones en vivo de Facebook, de Instagram. Incluso los payadores hemos sido un poco innovadores en eso porque arrancamos este, con encuentros de payadores virtuales este, allá por abril, este, y era una forma de, de seguir en contacto con la gente y demás, pero sin duda, no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Este, hay grandes espacios para la música que han quedado en silencio y eso no está bueno, ¿no? Este, pero, artistas y, y música de excelencia hay muchísimo en nuestro país. Hay, y para rato, Pablo. Hay muchísimo y cada vez hay más. Sí, además de, de mucha calidad, este, los muchachos son, son muy profesionales, este, uno, uno se encuentra en todo el país, a cada rincón que uno recorre. A mí me gusta mucho viajar y cuando no lo hago por la música y puedo, trato de hacerlo por mi cuenta, este, para, para conocer cada rincón del país. Y, y uno se encuentra cada artista en determinados lugares que por ahí no tienen el, la proyección para hacer, este, para vivir de eso o, 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 para, o, para trascender. Pero que tienen una calidad desde lo interpretativo, a veces, este, desde la poesía. Hay tremendos poetas desconocidos. Por ahí, esa letra huela y da con algún, este, grupo o algún solista reconocido que es un éxito y eso surgió, este, de, de, de un poeta, este, que nadie conoce. Me pasó hace un par de años, este, con un tema que cantan los nocheros, este, y me encontré con su poeta en una plaza de Cachi que, que cantaba la gorra, este, y investigando un poco y charlando con él y con algunos conocidos de él, después descubrí que realmente sí, no me acuerdo ahora el título de la obra que grabaron los nocheros, que fue un éxito, y, y ese poeta nadie lo conoce y está allí en una placita de Cachi, este, tiene su trabajo y cuando tiene un rato va a la plaza a cantar. Este, y así hay infinidad de casos para contar. Sí, Pablo, pero en primer lugar agradecerte. Ha sido un placer conocerte a través de esta plataforma. Esperemos que la próxima entrevista sea personalmente, que nos puedas venir a visitar a General Lear, con algunas valladas o dinos, con lo que más te guste hacer, invitarte públicamente, que cuando todo esto termine, nos vengas a visitar. Y para finalizar, pediste redes sociales y plataformas donde encontramos tus trabajos. Bueno, cómo no, va a ser un gusto. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por tenernos en cuenta. No hemos andado mucho por aquella región. Nosotros andamos mucho en las jineteadas, en los encuentros de payadores, y por ahí no se ha dado la situación, la posibilidad de estar por aquella región, pero sí sabemos del trabajo que se hace, que es gente muy tradicionalista y que sigue mucho lo nuestro. Te agradezco mucho. Soy así como me ven, parado en lo alto o abajo, y vivo de mi trabajo como hacen otros también, para mal o para bien, derecho a mi proceder. Tengo una forma de ser que a mucha gente le agrada, a unos pocos, a otros nada, pero ¿qué le voy a hacer? De lo malo que viví ya ni acordarme procuro y alguna deuda seguro debo tener por ahí. Nunca niego lo que fui, aunque ya el mismo no soy. Piso sobre firme y voy buscando a ninguno herir si me sobra convivir la vida que vivo hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. Ha sido un placer. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Muchísimas gracias. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa. Un abrazo, hermano, y saludo a toda la gente de tu programa.